Hola amigos, en esta oportunidad les quiero mostrar como crear un pendrive boteable con Windows 7 o Vista o cualquier sistema operativo de su elección. El programa que vamos a estar utilizando es el Windows 7 USB DVD Download Tool. Lo pueden bajar directamente de la página de Microsoft. Bueno, el primer paso es buscar la imagen que vamos a introducir dentro del pendrive. Bueno, yo todavía estoy buscando la imagen. Bueno, aquí tengo dos imágenes. Una es el Windows 7 en español y el Windows 7 en inglés. Ambas son imágenes en ISO. Bueno, una vez que ya tenemos eso, le damos siguiente. Como yo no tengo un pendrive vacío, yo solamente le voy a estar mostrando el procedimiento. Aquí nos da la opción de elegir el pendrive que vamos a usar. En caso de que no lo encuentre, le damos actualizar. Y por último, le damos iniciar copia o begin copying. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que hay que hacer. Espero que puedan crear sus instaladores. Y bueno, nos vemos en la próxima.